Para todos los sonideros Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta Para que te vea tantujita Pero ese no es tu marido Como te sucia la carita Algo le importa y no le importa Porque tu cara es muy bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Que tu marido te la pinta Para que te vea tantujita Pero ese no es tu marido Como te sucia la carita Algo le importa y no le importa Porque tu cara es muy bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta Es que tu marido te la pinta Para que te vea tantujita Para que te vea tantujita Con la cara sucia Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Para el sonido Y se va Con la cara sucia es mejor Para que te vea tantujita Y se va Con la cara sucia es mejor Gracias por ver el video